Se que la han visto llorar, dicen que lo tienen dos, y yo les digo que no, le falta lo principal. Su boda con el dinero fue de lo más celebrada, la mitad de los que fueron, fueron solo a negociar. Poderoso don dinero, poderoso caballero, poderoso don dinero, poderoso caballero. Se que la han visto llorar, dicen que lo tienen dos, y yo les digo que no, le falta lo principal. Un abrigo de visón, puserita de diamante, le dieron la bendición, pa' convertirla en amante. Poderoso don dinero, poderoso caballero, poderoso don dinero, poderoso caballero. Se que la han visto llorar, dicen que lo tienen dos, y yo les digo que no, le falta lo principal. A la que di mi querer, aquella que la tambía, la llegaron a vencer, como cualquier restantía. Poderoso don dinero, poderoso caballero, poderoso don dinero, poderoso caballero. Se que la han visto llorar, dicen que lo tienen dos, y yo les digo que no. Le falta lo principal, un abrigo de visón, puserita de diamante, le dieron la bendición, pa' convertirla en amante. Poderoso don dinero, poderoso caballero, poderoso don dinero, poderoso caballero. Se que la han visto llorar, dicen que lo tienen dos, y yo les digo que no, le falta lo principal. Se que la han visto llorar, dicen que lo tienen dos, y yo les digo que no, le falta lo principal. Se que la han visto llorar, dicen que lo tienen dos, y yo les digo que no.